Hola, muy buenas a todos, soy Chico Percebe y bienvenidos a mi canal, bienvenidos a otro diario de desarrollo de Hearth of Iron 4 Bueno, ahora lo llaman The Developer Corner porque no es algo muy todavía centrado, es por ahora como mini diarios de desarrollo Y bueno chicos, esta vez sí que es una noticia, un cambio bastante interesante la verdad Es decir, a mi me ha convencido, salvo un apartado, pero me parece una idea y una sugerencia bastante buena Van a hacer un rework a lo que son las compañías de apoyo, ya sabéis, esas compañías que tenemos como bien salen aquí Las compañías de apoyo son bastante útiles y siempre han estado ahí, que dan siempre bonus planos Así como atrincheramiento, dando un extra de ataque, por ejemplo, si le pones artillería, cosas así Que siempre va muy bien y siempre es como un coste menor de lo que sería una brigada entera Y bueno, pues han decidido meterle ahí un pequeño cambio, ¿vale? Que la verdad es un cambio que puede hacer que sea bastante relevante qué poner con qué O cómo puede llegar a compensarte poner algunas ciertas compañías de apoyo o no en ciertas divisiones Mira, por ejemplo, aquí tenemos ya un poquito una diferencia Que el equipo de apoyo, por ejemplo, aquí está mencionando que tiene un apoyo de 2 cuando anteriormente era de 5 Y esto se debe a que actualmente, por ejemplo, las compañías de apoyo van a dar el bonificador de atrincheramiento Aparte de un bonus plano, van a dar un bonus extra de 0,25 por ejemplo por cada brigada que esté en la división Sí, sí, o sea, aquí lo que va a hacer es que las divisiones que sean, por ejemplo, de ingenieros es el mejor ejemplo Digamos que te pones los bonus que ya siempre había, aparte un bonus de atrincheramiento o de nivel, pues yo que sé Todos de atrincheramiento o 5 como podía haber anteriormente Bueno, pues a todo esto, además está un extra que a todas las brigadas de infantería de esa división Le da un 0,25 más de atrincheramiento, por lo tanto a la mínima que tienes 4 brigadas ya te suma otro 1 más de atrincheramiento Para seguir redondeando Y bueno, pues la idea detrás de esto es que, bueno, que compense más, por ejemplo, poner unas brigadas de apoyo u otras Unas compañías de apoyo u otras dependiendo de la división Aparte de darle un poquito más, yo que sé, de incentivarlo un poquito más a hacer divisiones grandes y demás Y bueno, este es el ejemplo muy majete, ¿vale? También menciona, por ejemplo, y lo dice muy claramente que es, por ejemplo, para las infanterías de apoyo O sea, solamente le da a la infantería de apoyo el bono No se lo da, si pones divisiones, si pones brigadas de caballería dentro de una división de infantería Estas no se beneficiarían del bono de atrincheramiento Porque este pequeño bono solo empieza a apilarse para las brigadas de infantería Todas las que fueran del estilo infantería a pie, evidentemente Deduzco que esto también incluye fuerzas especiales Porque, bueno, es por lógica Y bueno, pues sería por esta historia, ¿vale? Sería este modo que han querido hacer Y bueno, pues, no sé, como bien mencionan No se aplicaría, por ejemplo, a los batallones de caballería Porque esto está dedicado precisamente para, en parte, tener cierta lógica De que no sean caballería que pueda ser capaz de atrincherarse Y bueno, pues darle ahí un poquito más de maniobra Para poder utilizar otras compañías de apoyo en otras divisiones y demás Haría unos diseños Cambiaría bastante el tema de los diseños, la verdad Bastante, diría yo Y bueno, pues, dan además eso Pueden dar o bonuses multiplicativos O además de un valor plano, pues dan uno extra Depende de las brigadas y demás Funciona en ese estilo Mencionan aquí ya unos cambios que van a hacer, ¿vale? Por ejemplo, el de los ingenieros es el más claro O sea, da parte de dar el atrincheramiento de plano ese que ya digo De base como atrincheramiento 2 Pues va aumentando Depende del número de brigadas de infantería que tenga la división Por lo tanto, divisiones grandes de infantería Que tengan una compañía de ingenieros Tienen bastante más atrincheramiento que una más pequeña Esto me gusta y no me gusta a la vez Entiendo el concepto Pero lo que no me parece bien es que cueste lo mismo Tengan el mismo coste de equipo de apoyo Ambas divisiones cuando no dan el mismo bono Porque una división es más pequeña que otra O sea, no le veo el sentido Esto es algo que, por ejemplo, lo he estado comentando Con los propios desarrolladores Incluso Bittersteel también lo ha comentado Porque, no sé, por hacerlo un poquito más justo Daría, desincentivaría a crear divisiones pequeñas Aunque también, por otro lado Puedo comprender que esto es una especie de intentar romper Los metas de hacer divisiones pequeñas con atrincheramiento Haciendo como una especie de muralla de organización A la que sea tan difícil de abatir Digamos que el atrincheramiento es un bonus bastante fuerte Si a ese lo aplicas a divisiones pequeñas Cinco divisiones pequeñas son capaces de Yo que sé, por ejemplo Una división de H-Combate 50, ¿vale? Que se enfrenta a cinco divisiones de H-Combate 10 No tiene... Sufre desventajas Sufre desventajas, por así decirlo Tiene más las de ganar las cinco divisiones Que la una que sea exactamente igual Un poco por estadística de batalla, ¿vale? Digamos que los disparos se dispersan entre las cinco divisiones Una puede que lleve un poco más Sin embargo, esas cinco son capaces de concentrarla a fuego contra la misma Entonces, aunque sean el mismo tamaño Realmente las de cinco ligeramente tienen una ligera ventaja Esto es lo que pueden intentar hacer Es que esa ligera ventaja Pues bueno, se intente igualar, por así decirlo Y evitar, pues, muros Que yo, de hecho, reconozco que los hago también Hago divisiones de Infantería 10 Con ingenieros Y pueden ser una maravilla Porque prácticamente taponas un montón de huecos basura Vale, no van a hacer gran cosa Más que taponar y molestar Porque es para lo único que sirven Pero, oye, ya cumplen su trabajo Entonces, bueno, pues con esto Intentarían que no sean excesivamente eficaces Puede... Es comprensible Puede ser comprensible Lo que no me gusta de ese aspecto Es lo que digo El equipo de apoyo que se requeriría Yo creo, considero que debería ser menor En unas divisiones con menos brigadas Que una con más Pero, bueno, eso sería algo que Ojalá nos hagan casito Respecto al reconocimiento Pues como dicen aquí Que ese... Pues le tienen muy abandonado A mí me gusta el Recon Pero es verdad que no están allá Han decidido que, bueno Aparte que suele ser, pues Tiende a tener un... Un desarrollo así Más bajo Hay compañías de apoyo Mucho mejores que esta Y... Bueno, pues Han decidido que Separar por un lado La Recon... La Recon... Uy... La Recon montada La de los carros de apoyo Y los tanques Para que dan a cada uno Una ventaja diferente Dice, por defecto Como dice Tanto las de montadas No las utilizadas Y las de armas Las armas de scar Vamos Las... Los tanques de reconocimiento Ahora confieren un 10% Uff, tela 10% de ataque De bonus de ataque A todos los batallones Que coincidan con la categoría Artillería Esto incluye Artillería Y la de cohetes Un 10% Es bastante, eh Es un 10% Entre, yo que sé Una división gorda Que pongas 3 de artillería Puede doler bastante Un 10% De daño en cada una No está nada mal Además que, bueno Se han querido centrar En esto simplemente Por balanceo De razones de balanceo Porque si no estaría Excesivamente roto Pero bueno Pues vale, ok Además menciona Además que Por ejemplo Los tanques ligeros Dan un 10% De bonus de ataque A todos los batallones De acorazados Cosa que me parece Muy brutito Me parece brutito Pero por lo menos Ya hace que Le quieras dar Un poco más de uso A los reconocimientos A los tanques De reconocimiento Vale Además, bueno Dice que también Va a cubrirse Con nuevas doctrinas Y otras cosas Que van a mencionar Más adelante Que por ahora No mencionan Así que bueno Al Recon Le piensan dar Un poquito de cariño Vale A los hospitales De campaña Han decidido Darle Un pequeño Extra Que es que además Ahora aumenta La vida De todos los batallones De infantería Dentro de la división A un 10% Y además Esto se resume Pues bueno Esto hace que Sufran Menos Menos bajas De equipo Y de mano de obra Por cada vez Que sufren daño No está mal O sea La vida El HP Por si no os recordáis En mis tutoriales Lo tendréis todo Como siempre El daño Cuando se hace daño A una división Sufre daño A la organización Y la vida De la división Vale La infantería Tiene un montón De vida Normalmente Bueno El caso Es que la vida Digamos Que cuando sufren Daño A la vida Estas Divisiones Pues pierden Más mano De obra Y equipo Si A cuanta más vida Significa que Menos mano de obra Sufrirían en batalla Y menos equipo Porque tienen más vida Eso sí No significa que no salgan Corriendo por la organización Vale Pero bueno Básicamente se traduce A eso Que haría que Estas divisiones Pues no sufrieran Harían que sufrieran Todavía menos De lo que ya están sufriendo Básicamente Bien Pues vale Perfecto Perfecto Vale De acuerdo Esto estoy de acuerdo Luego los tanques Esto me parece muy heavy Los tanques Directamente que aumente La incursión De todos los batallones De infantería Un 5% Esto puede ser Un numerito Bastante serio Vale Es infantería Ok Es infantería No es el que tenga La mejor incursión Del mundo Pero oye Un 5% Por cada batallón En una división grande Puede ser Una Podría ser Muy 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 Bruto Podría ser Muy bruto La subidita Que puede tener Eso Aparte de lo que puede ser Tener un tanque pesado Lanzallamas De por si Hostis Es que me parece muy bruto No se Ya veremos como queda eso Pero a mi Así tal como lo veo Mira que yo no soy muy fan De hacer los tanques Lanzallamas Pero jupe Jupe La verdad Me ha gustado Luego Bueno Me ha gustado Me da miedo Luego tenemos Lo de la policía militar Que este si que hay que admitir Que me ha parecido Interesantillo Porque claro La policía militar Ahora se ha quedado relegado A una basurilla En la que solo utilizamos Para Las guarniciones O sea Ponemos policía militar Para las guarniciones Y que tengan Más supresión Un 10% Creo que un 10% Más de supresión Las divisiones Y hace que Bueno pues básicamente Sea una Una compañía de equipo Una compañía de apoyo Que no se usa Más que para eso Han decidido Que ahora Aumente además La La recuperación De la organización De De las divisiones En un 20% Para todos los batallones De infantería Esto se traduce A rollo Como comisarios Es que básicamente La policía militar Es como los comisarios Rollos Unión soviética Estos tíos Pues aumenta La organización Más rápido Y por lo tanto Cualquier derrota Cualquier pérdida Que tengan Se recuperan Mucho más rápido Vale Pues no está mal El añadido Igual esto Para brigadas pequeñas Puede venir bien O sea Haces unas Chorrocientas Divisiones De basurilla De esas Que se ponen A taponar huecos Como yo digo Y como esas Sufren mucho Y siempre acaban Retirándose Pues bueno Que se recuperen La organización Un poquito mejor Y más rápido Es de agradecer Así hacen que Las siguientes batallas No sean arrolladas Completamente No está mal Luego Aparte de todo esto Han decidido hacer Unos cuantos cambios En las En las doctrinas Que se vaya asociado Con todo este tema Que están haciendo Con las compañías Que es prácticamente Hacer que cada Las doctrinas Aparte de lo que ya Beneficia Una doctrina De por sí Es que además Añaden nuevas cositas Dentro para los Batallones de apoyo Aquí por ejemplo Mencionan Lo del apoyo De este Apoyo disperso Que las compañías De señal Tengan un 10% Extra Den un 10% Extra de defensa A todas las Brigadas Y de apoyo Y de línea De artillería Y ahora Pues un 10% Más de defensa Aparte de La Que le daban A la Artillerías De línea Una capacidad De recuperación 0-20 ¿Vale? Así que bueno Pues bien Ok O sea Se hace más Resistente Más la defensa Es un poco Esta en concreto Es un poquito Extraña ¿No? Porque bueno Haría que Esas Difíciles Que tengan Mucha artillería Pues tengan Un poquito Más de defensa En la zona En la que tal Y bueno Pues sería Esta sería Una táctica Un poco más A la defensiva Ya ¿No? Entre la recuperación Y la defensa Pues haría Esta doctrina Pues más centrada En una defensa Y hacer unas divisiones Bastante concretas Para poder aprovechar Estos bonos Luego por ejemplo Mencionan esta De las Airline Battle Vale pues Hace que todos los batallones De reconocimiento Y motorizada Den a las brigadas Antiaéreas Un ataque Del 10% Guay Ok A los batallones De hecho Este sí que es Curioso Es decir Yo no suelo usar Mucho antiaéreo En brigadas Pero bueno Como brigadas O sea Algunas veces de apoyo Y tal Pero mira Bueno pues ok Pues bien Aquí está Aparte Lo de la superioridad Aérea un 15% Lo de la organización Pues aparte de todo eso Un extra ahí Para De beneficios Aparte de los que Ya va a tener Los de reconocimiento Luego por ejemplo Para otra doctrina Más que enseñan Este sí que es peculiar Que hace que Si pones un Reconocimiento De una brigada De apoyo De carros De combate En infantería Pues le da Un más uno A la organización Por cada brigada Esto a lo tonto Puede ser bastante Esto de sumarle Uno más a la organización A una A una división Yo que sé Que tenga 10 brigadas De infantería Que pueden ser Son hecho combate 20 de turno Eso significa Darle Unos Pues otros 10 de organización Extra Que no va a tener Pues o sea Está bien De hecho Compensaría La pérdida De organización Que sería Incorporar La propia Compañía De apoyo Sería Interesante Interesante Sí, sí Este puede ser Bastante cheteo Y además Permite ya El poder utilizar Usar los carros De combate Estos que Raras veces Se usan Y bueno Pues nada Aquí otro ejemplo Más que menciona ¿Ves? Por ejemplo Que hacen que las Compañías de logística Pues a todo lo que sería Toda la infantería Motorizada y mecanizada Pues le da un 5% Extra de defensa Pues di que sí hombre Un 5% extra de defensa Muy bien Pues fenomenal Y bueno Pues esto Todo esto es verdad Que es un work in progress Seguramente Hagan cambios Y toda la pesca Aquí lo que por cierto Mencionan Y lo mencionan Lo he comentado antes Que esto evidentemente Lo que hace es que Se dé más beneficio A divisiones Que sean más grandes Porque si va a ir A dar bonos Por cada batallón Extra de infantería O de lo que tengan Pues evidentemente Hace que el coste El coste-beneficio Hace que sea Más favorable A divisiones grandes Yo discutí eso Como ya dije O sea Me parece bien Por un lado Pero creo que Debería de haber Una contrapartida Un poco Por lo legal Que sería darle Un mayor coste De producción O sea Que requiera Más equipo de apoyo Yo no veo Razonable Que a lo mejor Una división De yo que sé Cinco brigadas De infantería Que es un ancho Combate 10 Se gasten Sus 30 de equipo De apoyo Por ejemplo Para yo que sé Por una compañía De ingenieros O yo que sé Alguna compañía De apoyo cualquiera Se lleven esos beneficios Que tengan Pero es que luego Te encuentras Que una compañía Que es el doble de grande Con el mismo coste Pues simplemente Se lleva más cosas Por la cara Pues no sé O sea Lo veo Pero a su vez Eso no termina De gustarme Ojalá puedan Cambiarlo O que lo tengan En consideración Nosotros lo comentamos Y tal Y ojalá Puedan tenerlo En consideración Igual es un poquito Injusto también No sé hasta Qué punto de balance O puede ser esto Bueno Si está claro Que esto hace Que las divisiones grandes Pues sean más brutas Todavía Pero que también Por otro lado Sigue siendo una división cara Así que Bueno Pues en fin Puedo entender Puedo entenderlo Pero Jope Es que hay algunos Hay algunos bonos Que me parecen Excesivamente brutos El de los tanques Me parece excesivamente bruto Yo no imagino Una división ultra grande Encima Que tenga Un 5% más De incursión Todos los grupos De infantería Eso me parece Exagerado Imagínate encima Que le añades Un poco de artillería Y que además Eso haga Que lo combines Con una de estas De reconocimiento Que además Encima Si es un reconocimiento De De estos De los que hemos visto antes Con lo de Que él tenga encima Este bono También de organización Puf Se podría hacer Un wombo combo Muy muy bruto Y una división Bastante imparable Diría yo Pero bueno Ya veremos En que acaba El resultado Por ahora Me parece un cambio Interesante Ya veremos En que acaba Cuando no tengamos a mano Por ahora Solo podemos conjeturar Así que nada chicos Espero que os haya gustado Este pequeño vídeo Nos iremos viendo Cada semana Según vaya recibiendo Más información Y os la iré pasando Así que nada Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima